... Como ustedes saben, hoy se está haciendo una donación a la policía por parte del punto digital acá en el barrio Don Bosco. Ellos vienen hace mucho tiempo haciendo una gran cantidad de donaciones de material que la gente trae al ecocanje que tienen acá en el punto digital. Este material es reparado, en algunos casos algunos otros sirven de repuestos para otros y bueno, han logrado una gran donación para la policía a raíz de pedidos que hacen las distintas instituciones al punto digital y en este caso me decía Claudio que esto que se ha recuperado, que se ha arreglado y que está en perfectas condiciones para ser donados, más o menos el valor que ellos estiman de estos artículos que son usados y que lo acerca la gente, ronda en alrededor de 40.000 pesos. Así que bueno, más que contento de poder sumar, como decía anteriormente, un granito de arena para nuestra comunidad y para un importante servicio que es el de la policía. Sí, a raíz del pedido de distintas instituciones, en este caso es policía de la provincia, pero ya te digo, la semana que viene estaremos realizando una entrega también al hospital zonal. En este caso, destinado a la comisaría, el material restaurado o reparado consta de dos computadoras completas, una con un equipo de sonido, también un sistema de vigilancia completo, con cableado, con cámaras infrarrojas y demás, distintos elementos que hacen al trabajo en calle del personal policial, como son balizas y balizas manuales, todo esto gracias al trabajo en conjunto que tenemos con el vecino de Esquel, el punto digital y con las distintas instituciones. El vecino, la parte del vecino es traer lo que en su momento es residuos de aparatos eléctricos o electrónicos acá al punto digital, a cambio de algo, eso es el ecocanje, nosotros canjeamos en estos momentos, tenemos compost o también tenemos plantas de jardín para ecocanjear, ese material que recibimos nosotros lo restauramos, lo reparamos o lo usamos como repuestos para otro equipamiento y lo que vamos arreglando tiene como destino final distintas instituciones que desarrollan una tarea social muy importante acá en nuestra localidad, en este caso te vuelvo a repetir, es la policía de la provincia, con un trabajo muy importante, le hemos realizado muchas donaciones a distintas instituciones, lo seguiremos haciendo y todo esto gracias al aporte de todos. Sí, tal cual, la verdad que muy agradecido con la tarea, por la importante tarea que desarrolla el punto digital, tarea que no solamente es de ellos sino también, como lo decía Claudio, el aporte del vecino y qué buena oportunidad que las instituciones podamos tener este gesto de contribuir y devolver el servicio que ellos prestaron al punto digital con la policía que en este caso estos productos van a ser para la atención al público en general. Así que contentos, satisfechos, muy alegres de esta actividad y bueno, esperemos que otras instituciones también puedan usufructuar de este servicio y bueno, vemos que tenemos computadoras, tenemos también otros artefactos que van a servir para las tareas preventivas como los controles de tránsito y bueno, el aparato de videovigilancia que va a ser un aporte importante para el control de los detenidos que tenemos en la comisaría. Sí, tenemos artefactos que van a ser utilizados en el edificio propio de la comisaría y tenemos otros que van a ser utilizados para la comisaría móvil que bueno, frecuentemente andamos por los barrios. Tenemos ya esta semana, terminamos el día viernes de 10 a 12 y media en el barrio Bellavista, en la sede del barrio Bellavista y la próxima semana estaremos en el barrio Jorge Ñuberi a partir del martes y jueves y viernes porque lunes y miércoles ya nos adelantó el presidente que tienen actividades así que como siempre lo decimos, la idea es sumar actividades en la sede vecinal y no restar ni una, así que respetamos los horarios de las demás actividades y por eso vamos a estar en esos días en el Jorge Ñuberi así que invitamos a los vecinos que por ahí no tenían conocimiento y necesitan acercarse a la sede del barrio Bellavista y la próxima semana en el Jorge Ñuberi. Sí, justamente hemos cubierto la gran mayoría de los barrios la sede utilizando y esto agradecer al vecinalista que nos abre las puertas de las sedes y a los vecinos también que cada vez se acercan a la sede a plantear distintas inquietudes y también bueno, ampliando esto hemos llegado también al paraje Nahuelpan que por primera vez la policía hace una actividad concreta y específica para que el vecino del paraje Nahuelpan no tenga que trasladarse hasta la localidad de Esquel y pueda en el caso que lo necesite hacer algún trámite allí.